Y bueno, ahora vamos ya para Malta, vamos a estar al Sultán, está haciendo check-in, y de ahí pues vámonos, yo creo que me voy a caer muerta, y bueno, hicimos los sándwiches, yo traigo mi botellita de agua, ahí no sé si se ve, para no gastar agua después de seguridad, es un tip que les doy, porque si no, pues gastan un euro o gastan más en una telita en un café, entonces, ¿dónde? Pues yo siento dientes de tragan, una botella para que llenen agua gratis, y no paguen un euro, o paguen más en otras tienditas, nos vamos a comer el lonche que preparamos, unas glasecitas, y voy a pedir un café para mi garganta. Duendes, Frida Kahlo, vamos a comer ahorita aquí a esto que se llama Moons Kebab, y de aquí queda cerquita el hotel donde nos vamos a quedar. Esta vez nos vamos a quedar en el hotel, así que huele súper rico, tenemos mucha hambre. Miren, todos los postrecitos turcos, yo amo la baklava. Oigan, miren, estos los panes turcos, que siempre ven las series turcas, se me antoja, bueno, que es como un Turkish Baguette, se ven buenos, ¿verdad? Miren nada más lo que se va a comer el Sultán, él pidió pollo, un mes entre meses, y yo me pedí esto. Este es halal, ¿eh? Es halal, no es de puerco. Duendes, tenemos piscina gratis por si queremos, vamos al quinto piso, porque vamos a ir a ver el gimnasio. Duendes, pues ya estamos en el hotel, duendes, tenemos, miren, para hacernos cafecitos y tecitos. Este es el cuarto, pagamos por los cuatro noches, con el desayuno incluido, 214. Este es el baño, ay, qué bueno que hay secadora. Está la verdad que bien. Yo toda gran ayuda, duendes, pero ya estamos aquí. Vamos a ver dónde está el gimnasio. Uy, hasta te puedes pesar, muy bien. Bueno, el gimnasio, solo esto, estas maquinitas que se ven medias desmadradas. Bueno, esto es lo que hay nada más, pero bueno, chiquito, pero al menos puedes venir a hacer ejercicio. Duendes, buenos días. Oigan, que fuimos al desayuno, nos regresamos a acostar, no me pude levantar porque no me acuerdo. Ya son las doce, ¡vámonos! Pero está súper bonito, la verdad. Ya son las doce. Y miren, aquí, así como en Italia, es como seca la ropa. Oigan, se ve medio tenebroso aquí. Meio solitario. Pero se supone que aquí están esto que se llama las Caris War Rooms, como cuartos de guerra. Vamos a ver qué es. Amigos, duendes, está súper, así como lo vean, es como un túnel, pero está súper. Parece que tiene aire acondicionado. Es noticia. Bueno, no entramos todavía. A ver, voy a contar algo. Los precios son muy parecidos a Irlanda, la verdad. O sea, entre comidas y las entradas, o sea, sí se me hace no tan barato. Así que creo que son muy parecidos los precios. Así se llama, las Caris War Rooms. Pero quería enseñarles cómo se ve aquí afuerita. Bueno, los que les mostré, duendes, se llama Floriana Heritage Trail. Y está, miren, aquí está. Nos venimos por todo ese lugar donde estaban esos cuartos que eran de guerra. Y bueno, tienen una vista súper padre, la verdad. Y ahorita andamos, pues, por aquí. Yo creo que estos son los jardines que andamos buscando. Aquí vemos la bandera de Malta, para los que no conocen, cómo es la bandera de Malta. Solo es así, con una cruz que tiene como algo adentro, roja con blanco. Oigan, siento como si estuviera en México. En esta parte, no sé, por alguna extraña razón, me recordó como a Guanajuato, Miguel de Allende, o no sé por qué. Ya tenemos una de las fuentes que es muy parecida, voy a hacer el zoom aquí, como las de Italia, miren. Duendes, miren, la ventana decorada, o sea, de un zoom, de bras, de todos los colores. Ay, miren chicos, venimos a la mezquita, que Mohamed reza. A ver, se ve por aquí, mejor. Y están, va a rezar, acá hay una iglesia, miren. Lo que me voy a comer, duendes, y lo del sur, tal, no se va a ver, pero miren. Ya le entro. Miren, duendes, hay muchas cruces con los colores de la bandera de Malta. Aquí la mayor parte de la gente es católica, lo que leí, pero les quería mostrar un poquito. Me vine por unos tés de menta y bueno, vamos a ver qué tal. Miren, donde estamos en la Medina, el sultano quise agarrar el caballo, así que vamos a caminar. Me siento como si estuviera en la época así antigua. Se ve bonita, está muy coqueto. Mohamed no quiso, no quiso que le comprara para salir en los caballos. ¡Hola, hola! 35 euros, se me hizo barato la verdad, por 35 minutos. Y Mohamed no quiso, pero bueno. Miren qué bonito, se ve por allá, duendes. Lo hacemos así. Para acá, no sé dónde está el sultano, se me ha perdido, tengo que encontrarlo. Miren dónde está, a ver si se ve un poco mejor así. ¿Me había habido? A ver, ¿dónde es? ¿Qué más hay aquí? Una maqueta. Y aquí el sultán quejándose porque no quiso subirse en el caballo. Miren este callejóncito, quiero tomarme una foto aquí. Vamos a ver qué hay aquí, duendes. Hay bastante viento. Bueno, no entramos al otro museo, duendes, porque el sultán no quiso entrar al museo. Y creo que esto es todo. En este lugar. Aquí te dice todo lo que hay que ver. Así que bueno, ya, esto fue donde él no quiso entrar. Así que bueno, ya nos fuimos al palacio de Falca. Aquí hay algo para ir a ver adentro. La Medina Dungans. Así, un museo también. Entonces si quieren ir al museo, también pueden entrar aquí. Duendes. Un cafecito latte. Esta entrada se llama Greek Creek Gate. Así que bueno, es también parte de donde estuvimos viendo. Entonces ya nos regresamos. Vamos a la ciudad. A ver qué más vemos. Porque se ve bonita la ciudad. Ay. Le dije que es Mohamed. La ciudad se ve bonita. Miren este canijo. Se cree mucho porque está celebrando su cumpleaños hoy. Se cree especial. Andamos ahorita en la ciudad. Vamos a ver qué descubrimos por aquí. Se ve muy pintoresca, la verdad. Muy coqueta. Chiquita, bonita, coqueta, limpia. Miren este callejón. Esto me gusta mucho. Súper tranquilo, calmado. Miren esta casa. Con un santo aquí. San José. Miren. Muy tranquilito la verdad. Oigan, una cosa importante. Aquí en Malta no se puede tomar agua del grifo como en Irlanda. Se tiene que comprar agua de botellita. Porque si vienen a Malta, no tomen agua del grifo. Porque no es recomendable ni es para tomarla. Así como lo hacemos en Irlanda. Que tiene baños públicos en varios puntos de la ciudad. Y eso me gusta. Ya que en Irlanda a veces se batalla. Pero bueno, un punto a favor. Y la gente, súper buena onda. Súper amable. Súper atenta. Tienen un servicio muy bueno. Así que un punto extra para Malta en ese sentido también. Bueno, les vamos a unos clips. Están a 10 minutos de donde estamos. Vamos a ver si los encontramos. Si están chidos o no. Así que vienen el tráfico que tenemos. Pero bueno. ¡Ya hace calorcito! Oigan, el sultán me dice que esta parte parece como si fuera una parte de Pakistán. Creo que también en México. Parecerá alguna parte en México también. Pero me dice que se le recuerda a Pakistán. Una parte de Pakistán. ¡Muchos nopales! Me quiero llevar todos los nopales, oigan, para Irlanda. Vamos a ver. Antes estamos buscando el cionamiento. Porque está lleno. Y la calle está muy estrechita. Pero venimos a ver aquí. Para que vengan a ver esta maravilla. No se creen. No sabemos qué es. No sé cómo se pronuncia esto. Pero bueno, es que yo voy a decir que es Menjandra. Que andaba poco por allá y es que se ve perdida. Así que bueno, creo que están por allá. Vamos a ver si el canso de ellos. Duendes. Estos son los otros templos que están aquí. Estos se ven un poquito más grandes. Así que vamos a ver qué tal. También te piden el ticket allá otra vez. Así que supongo que porque la gente puede ser mañosa. No lo sé. De este lado tenemos el mar, como les comentaba. Y bueno, vamos a ver qué tal están estos. Estos templos. Estamos aquí adentro. No podemos pasar para allá. Pero eso es como se dice. Súper interesante, ¿no? Como antes eran los templos. Y se siente súper fresco, la verdad. Súper fresca la piedra. Ahora vamos a este lado, Líndez. Tenemos que tener cuidado para no caerlos. Este es tan resbaloso. El tipo de piedra. Imagínense si eso estuviera en la intérperie con agua. Uy, súper resbaloso. Oigan, también cosa curiosa. Hay muchos ratos. Hay señales con ratos aquí. Así como en Turquía. Bueno, no había Turquía, pero escuchad. Entonces, hay que tener cuidado con los gatitos de fuera. Ya salimos. Vamos a las cuevas. A ver qué tal. Bueno, estamos aquí en un lugar que se llama Moonshar. Nosotros está conociendo bien Window. Vamos a ver si encontramos. Es un lugar que se ve súper bonito para tomar fotos. Tenemos que caminar. En unos cinco minutos o diez para ese lugar. Vamos a ver si lo encontramos. Miren dónde. Esta es una casa. Que está aquí. Al ladito de frente del mar. Lo hemos encontrado. Esa es la ventana. Bueno, vendes. Ahorita vamos a buscar. A ver, Mohamed ya comió algo que ayer quedó ahí sobra. Si ya se lo comió, tenía mucha hambre. Yo no quise comer eso. Así que hoy vamos a buscar algo para que yo pueda comer. Y está fresca y son ya. Y andamos buscando boletos para ir a Gozo. Que es una isla que está muy bonita. Pero no hemos querido. Andamos buscando uno que pueda aceptar el carro. Para poder movernos con facilidad en la isla. Es que hay viento. Así que vamos a caminar un rato por aquí. Y luego vamos a ir a algún lugar. A comer comidita de mar. Para consentir al sultán. Que ya casi se le acaba el día. Está todo solo en estos meses, amigos. Si quieren venir y no quieren gente. Marzo es el mes ideal. Veo que hay mucha construcción últimamente. Muchas cosas que se están vendiendo. Entonces puede que haya trabajo en construcción. No lo sé. Y no sé si les comentaba que este es uno de los destinos para estudiar inglés también. Tiene muchas ventajas. Como tienen camas alrededor de la ciudad. Tienen baños públicos. En muchos lugares de la ciudad. Creo que es un punto a favor. El clima es bueno. La gente es muy, muy amable. Eso tiene un punto a favor también. Me gustó mucho eso. Toda la gente es muy, muy amable. Y duendes, no puede faltar nunca un pop en algún lugar de estas islas para los irlandeses. Andamos buscando el restaurante, pero no lo encuentro. Duendes, le pedimos un pastelito sorpresa al Mohamed. Así que para que siga estando igual de guapo y joven.